Esto es un refuerzo enorme a lo que hacemos, a la propuesta que tenemos. Nos da un empujón tremendo en la confianza y ganar aquí, esto evidentemente son tres puntos nada más, pero son tres puntos de prestigio, son tres puntos de... en fin, que saben de manera diferente. Hay que felicitar a los jugadores porque lo han dado todo. Sí, obviamente no hay que lanzar las campanas al vuelo, hay que seguir trabajando, tenemos un partido importante contra el Levante, pero obviamente significa una dosis de confianza extra. Enhorabuena a este equipo que si sigue así nos van a dar grandes alegrías. Muy contento sobre todo por la victoria del equipo, creo que el equipo supo sufrir los 90 minutos y al final la recompensa del gol que nos hace muy felices a todos. La verdad que muy contento por haber metido este gol, que me da confianza y bueno, intentaré seguir mejorando día a día como para poder ayudar más al equipo. Lo teníamos claro, sabíamos que si salíamos a muerte íbamos a tener nuestras posibilidades y así ha sido. Sabemos que este estilo no va a llevar grandes victorias, más que derrotas y así estamos, estamos con enemistas a muerte y así vamos a seguir. Gracias.